Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el ser majedón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Ponemos una cosa de bebé, vieja Bebé, 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 bebé Vamos a ser días, al fin se supo que el bebé de Aguinaldo no está en mi vientre Si no me lo alegra, ¿entendés? ¿Se lo alquilaste? ¿Esto es alquiler de vientre? Yo no, hubo una cosa de confusion porque éramos muchos Ah, claro Y se va a llamar Carnaval Vamos No, que se sabe quién es el padre, Carnaval las pelotas Carnaval, me gusta Carnaval No se sabe bien quién es el padre Yo voy a defender a Aguinaldo O qué pasa A mí me llegaban mensajes y me decían ¿Van a estar embarazadas? Yo decía, no puedo decir nada, chicas No puedo decir nada No, no, en realidad Hacíamos, porque claro Todo el tiempo acá los taraditos de lámela Ay, sí Están parados acá Están parados acá Ahora vamos a salir todas con un almohadón en la panza A los malos ni un vaso de agua Vamos a salir todas con un almohadón en la panza Buenas, permiso Al chiquito con una peluquita Lo vamos a confundir ¿Y si la hacemos gerenta de qué? A ellas A ellas ¿Ustedes qué son? ¿Periodista de qué? ¿Periodista de qué? Bueno, estamos más que felices Yo al fin, che, porque no se podía decir nada Qué alegría Vamos a ser tías Estamos muy felices La chiquita mía está muy feliz Y va a venir en estos días a saludar, dijo, ¿eh? Sí Así que cualquier día se aparece con su panzaza Porque ya no lo... ¿Viste la panza que tiene gigante? No diremos cuándo No digamos porque, claro Yo de Chuchucha que venía hoy Mira el día que se armó Pero tipo novela el almohadón que apareció Claro Claro De cero a mil Pero bueno Qué buena manera de contarlo, ¿eh? Qué buena manera con la panza Muy buena Y qué estupidita ¡Qué emoción! ¡Ah, los mensajes! Mensajes a la vieja 1146000 Vamos a ser tías Sí, mi amor Estamos muy emocionados Hay como una horda de tías y tíos y tíes Ah, sí Mucha gente queriendo ser tíe ¿Viste? ¿Cómo pega el tíe? Para mí empieza una nueva era ahora Una nueva era como los que dicen en Twitter Claro Es como una nueva era donde una dice Ah, bueno, la vida ahora comienza de vuelta Va a dejar un discípulo malena Un discípule Un discípule No sé, como que nos va a dar un nuevo aire Nos va a dar nuevo contenido Vamos a tener otra persona a quien abrazar A quien hacerle UPA Hay que ver si nos deja hacerle UPA No creo No nos va a dejar No nos va a dejar tocar Ni ver No sabemos Eso también ¿Será mamá de varón o será mamá de nena? No van a ser ¿Cómo se llama? Yo de esto voy a sacar guita Yo voy a hacer una quiñela Voy a levantar Voy a levantar guita Y... Un pro Apuestas 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 ¿A cuál va a elegir? ¿A cuál va a elegir? Yo ya le dije Si es varón Olvidate Olvidate que va a salir marita Aquí, tu escuela de mostras ¿No? Si no yo misma lo meto en una canasta Y lo dejo al otro lado Pero escúchame Si Fede Ball dijo que Carmen Barbieri le ponía pelucas y tacos Y no salió marita ¿Male qué le va a poner? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con Fede? Bueno, vamos a hacer todo lo que... ¿Cómo le está yendo a nuestro amigo? ¿Cómo le está yendo a Fede Ball? ¿Saben? Ahora dentro de poco... Hoy vi una foto increíble Es un escando Quiero que me cuenten Bueno, vamos a... Vamos a escuchar mensajitos para Male Sí, creo Toda Latinoamérica Vamos a ser tías Guau, cuántas tías Viejas, por Dios Lo que esperé Este programa no le puedo explicar O sea, no sé ni idea Emoción nivel Embarazo de una amiga Así estamos Te amamos, Male Qué lindo Qué hermosa Malena, mamá Estoy feliz Feliz por ella Ay, no lo puedo creer O sea, va a ser papá de varón No sabemos todavía Igual no paramos de llorar No sabemos No sé, no tengo ni idea Nuestras amigas de LAM Están como... ¿Embarazada? ¿Embarazada de qué? No, no, me vuelve loca la gente Que dice Pero cómo Si ya defendió el aborto ¿Cómo puede ser que este... Todavía hay que explicar unas cosas Porque en 2017 Y estamos haciendo tantas De la calle Correa Pero por favor, chica Qué gana de joder Tiene que ver una cosa con la... Claro Uy, lo que va a ser... Ay, ahora vas a tener unos shows Uy, lo que va a ser los shows Ay, toda la información Vos no vas a poder tomar Porque mientras se esté haciendo la parte malena Vos vas a tener que cuidar al baby No Hay unas mochilas segurísimas Segurísimas Ya, a ver, igual hay unas mochilas Que te pones acá Sí Y que vos te podés caer Y el nene no se hace nada No se... Le va a dar de tomar a la criatura Ya sé Ay, no Soy muy buen tío Mamaderas Molotov Muy buen tío Yo apuesto re mamá de varón Ah, sí A ver, ¿cuánta guita? ¿Cuánta guita? Y va a pesar 2,8 kilos Ah, bueno ¿Cuánta guita? Qué hermoso, Male Se vienen unos chistes La gente quiere chistes Eso es lo lindo La gente quiere chistes Que la gente dice Bueno, este embarazo trae chistes Que le ponga chistes Qué lindo Es como los Reyes Magos Que traen regalos Este bebé va a traer muchos chistes El sorpresón que me llevé Con la publicación de Male Fue increíble Hermoso Chicas Me encanta Me imagino una mini malenita Sí Ay, toda rozagante Sí Acá vamos uno y uno Eh, qué pavotas ¿No se dieron cuenta? En las dos fiestas Verbor Tenían una panza así No sabíamos Pero si nosotras estábamos Tipo Kevin Costner Tapándola Como unas boludas Todas haciendo unos juegos de mano En la última fiesta Se retapaba atrás Y era más sospechoso Que esté tan atrás En el camarín probándonos Le decíamos Ponete la campera así Ponete la campera así Ponete la campera así Ponete la cabeza No salga directamente Porque justo se había llevado Un vestidito ajustadísimo Se le veía toda la pancita El real furia de vieja Vane, te tengo un negocio A ver Vendé la placenta de Male En Mercado Libre Sacás buena guita, Vane Buena idea Una vez yo traté de tomar placenta Una vez yo traté de tomar placenta ¿De quién? ¿De quién? De una conveniente amiga nuestra Y se tardó mucho en ir a comprar el tupper No, yo me re preocupé ¿Qué te crees? Y ¿Puedes creer que las enfermeras taradas la dejaron afuera? El de la arena No sirvió Bueno, che Me traen dos hielitos y la placenta Ay no, lo dejamos afuera ¿Podés creer? Esta me la como sí o sí Esta te la comés Me necesito mucho más Porque además ¿Qué produce? ¿Cuáles son los beneficios? Juventud Juventud divina Bueno, entonces ya tenemos placenta para rejuvenecer y chistes Bueno, qué bien Sí, ya está Quedó claro que yo soy la que me come la placenta No, pará ¿No es un pedacito cada una? ¿Cómo? Si es regal de la placenta Todas las placetas son un montón, Vane Vas a vomitar Esto no es Viven, eh Me la como todo No, no Siempre se la como todo, Vane Estoy harta que siempre se la como a usted ¿Qué es? La gente que fue fervor Se dio cuenta, ¿sabía? La gente ya no opina del cuerpo del otro y del otro Entonces esto facilita todo lo que son embarazos clandestinos No sabidos Ocultos Como una feminista embarazada ¿Pero qué es esto? Ahora se pira las exilas y tiene hijos Que lo aborte La gente opina cualquier cosa Se embarazan por un stand-up Sí Yo creo que si es nena Ya habría que hacerle el rapadito ni bien nace Un rapadito acá al costado Hay que poner un narito en la nariz Tatuarle un ancla Para el chico es nena Para el chico es nena Vanesita, anotame varón Sí, ¿vos cuánto? Y 3 kilos 600 a los días Bueno, 200 a varón Matutina y la vespertina Y dame un paquete de Chesterfield Por favor Que lo era pucho Porque siempre que te pasaba la quiniela Tenía otras cositas también Tenía algo ahí También un tafirol quizás Un tafirol Un geniol Sí, un adicado Un geniol Y unos media horas Y el 14 a la vespertina Chicas, cuenten sus reacciones Por favor Romanesa Me muero No, yo me enteré Hace mucho del camarín Porque esta no tomaba whisky No tomaba whisky Y acá, ¿qué está pasando? Pero por favor A mamá mona Con no tomar whisky Y nada Me dijo dos segundos antes De que justo entraba gente Al camarín a saludarnos Y yo No pude decir nada Gritar ni llorar Y después lloré y grité Después Lo pude hacer después Pero yo Cada vez que le contó Acá lloré yo Yo soy Me emociono mucho Hay un video Que le está contando A los chiquitos Y yo lloro como una loca Me emociona mucho Porque es muy chiquitita Sí, es muy chiquitita Y ya ahora ella No va a usar chupete Para mí aunque sea mamá Va a ser siempre una mocosita ¿Usará chupete? El nene El nene o la nena que tenga El bebé El bebé Si se lo dan Es muy probable que lo use Que use chupete No sé La criatura A la madre Ella sabe mucho El bebé va a ser bebé nena O bebé nene ¿Cómo? Bebé puede ser Sí, es Y Malena Es Hasta hace unos meses Era chiquita Y usaba chupete Ahora ya no Ya está Claro Ya está Yo como yo Como vos te dice Yo uso chupete Sí, pero no sé mamá Yo creo que se va a copar Mucho mal Con lo que es Con todo Lo que es el tema De vestir igual Al bebé Como ella Sí Se van a vestir igual No le gusta eso Ay, ojalá que lo viste Medio Matilda Matilda Totalmente Sí, sí Va a pasar eso Ay, que me encanta Le caja Tipo Luli Salazar Ay, sí Sí, porque no es solo Que se visten igual Que a veces pasa Porque te querés jugar Un rato con tu hijita Pero esas cosas De princesas Que se hacen las dos Totalmente chifladas Sí, sí, sí Peluquitas Parece que a momento A ver ¿Quién es? Callate Atiendo, eh A ver, hola Hola ¿Ustedes están Haciendo apuestas Con mi hija? No, 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 no No, es para los pañales Vieja, para los pañales Y para la ropa ¿Están sacando Dinero a mi hija? ¿Esto fuera a qué? Vas a tener Fuera a Quiñera Una pyme Vas a tener un porcentaje Dime que yo estoy armando Vas a tener un porcentaje De las ganancias Para todo lo que es leche Ni verones Diego, a ver si están Diciendo algo Y ya veo que están Haciendo todo tipo De apuestas Ay, qué mamá Tiene veras Bueno, está ¿Cómo te sentís, vieja? ¿Estás comiendo? ¿Mucho? Me siento muy bien Pero sí Se estabas moviendo Lojita Hace dos semanas Te vimos todos No, es un día No, un día Me siento bien Un día me siento mal Tampoco Y yo también Bueno, como la vida Los que no tenemos hijos También nos pasa A mí me duele todo Ya dije que el hijo De Aguinaldo No es mío Sino tuyo Ya se supo Para la gente del AMO Qué confusión ¿Ya se fueron La gente del AMO O siguen en la puerta? Sigan en la puerta Ya se fueron Dice Cacu Que acaba de llegar Hola Cacu Hola Cacu Bueno, vamos ¿Se avisó alguien Que no estoy yendo? Pero no Nada Obvio No, pero yo les dije Que les avisaran Para que no Me estresa Que estén ahí No, déjalo Déjalo Ay, van a pasar este audio Ahora, no digas nada Por lo menos No están jodiendo Otra persona Que se queden acá Parados un rato Es verdad Que se queden ahí parados Y así no jodan a nadie Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están esas vacaciones? Nada Yo estoy trabajando ¿Qué vacaciones? No, bueno Qué maldito ¿Cómo están esas vacaciones? Uno piensa que Se embaraza Y ve todo como Es un hada Es buena Igual que siempre Por favor Riendosenos en la cara De cómo están las vacaciones Muertas de calor acá adentro ¿Cuándo volvés? No sé Cuando vuelvo Estoy viendo ¿Qué estás comiendo? No, no, no ¿Qué estás comiendo ahí? ¿Qué estás comiendo? No paras de comer parece No paro de comer Unos frutos secos Está bien Tienen muchas proteínas Y vitaminas y cosas Ojo que se embaraza Se constipan Querida Cuidado No No tengo ese problema Para nada ¿Qué estoy haciendo? Te confirmen Las embarazadas ¿Y ustedes no? ¿Ahorita es? No, no, no No, no Eso para nada me gusta Esto no gusta Che, una futura madre Yo soy una persona Ah, viste que tanto cargabas Acá tenés Che, bueno Esto no le gusta a la gente de la AME No, esto no le gusta No le va a gustar Pero bueno Hubo toda una especulación Para que no tengan la primicia Porque me estaban apurando Me estaban apurando por Whatsapp La gente de la AME Quiero decir Directamente casi amenazas por Whatsapp Lo contás vos o lo cuento yo Qué gente hermosa Y qué lindo lo contaste Muchas gracias a toda la gente Que me mandan mensajes de amor Puedes tragar Cosas preciosas Sí, te han mandado mucho, mucho, mucho amor Y acá están gritando por teléfono Son miles de tías Miles de tías Muchas gracias a todas las tías nuevas Y desconocidas Che, Malena Bueno, vieja ¿Nos vas a dejar tocar al bebé? Ah, eso ¿Nos vas a dejar de hacerle upa? Y eso ¿Si les vas a dejar tocar el bebé? Hacerle upa o esas cosas Sí, sí Sí, claro que sí Ah, pensé que no Manten No, manden No, manden regalos Ahora quiero todo No, está viva Canje de bebé, la verdad No conté con nada yo, eh ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Bueno, ¿qué te hace falta de sí, entonces? Muy pelotitas ¿Qué te hace falta? ¿Saca leche? Todo El huevito Todo Saca moco ¿Todo? Saca moco falta Saca moco, saca leche Todo lo que es la jirafa esa cara Me parece que pasó de moda la jirafa esa Ah, no sirvió para nada No sé, chicos, no sé ¿Podés tragar toda la nota comiendo? No, no, no Yo no sé qué significa eso Qué maleducada Qué maleducada Con una infancia Quiero que me cuenten ustedes Con la maternidad ¿Cómo va todo ahí? Pero no le importamos a nadie nosotros de hoy No, pero Acá burtás de risa, viste Se ponen un poco chistes verdes ¿Qué querés que te digan? Pero bueno, ya les dije Ahora ya es tarde Todo medio chiste verde Quieren levantar mediante la radio Lo de todos los años, malero Hacer eso solo Che, bueno Después manda una foto ¿Eh? ¿Qué foto? ¿De cómo estoy? No de los oretes Porque dice que parece Ah, es impresionante Porque vos tanto que me decías chistes y cancioncitas Ajá Vamos a hacer la competencia Qué linda maternidad, qué dulce Quiero contar las cosas que no cuenta nadie Sí, ya estamos Empezaste con los tapones Son más grandes Empezaste con los tapones de punta Son más grandes Cosas que puedo ir contando Malina Pichot con todas las novedades de su embarazo La maternidad, ¿verdad? Ay, no, cierto Ahora va a salir eso Qué desastre La caca, malo Por favor Fulmina Mariana Pichot Fulmina la caca Fulmina la caca Por favor Que aparezca hoy Las decraciones de pala Cago como Como de otra persona Ay, por favor Que saquen eso, Malina Ay, no, por favor No, no quiero No, no, no quiero No te vas Adiós a los canjes Ay, chao En la primera Primera aparición mediática embarazada Ya cae en todos los canjes Bueno, chao Chicos, no Me voy porque Solo puede empeorar No Te queremos tanto Bueno, entonces Seguí por favor No querés Chao Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Y por bancarlos Voy a seguir escuchando ahora Así que No, deja, deja No, mejor no Anda, anda tranqui, María Tranqui, tranqui Bueno, no lucren con mi hijo Por favor Adiós Bueno Bueno, más o menos De unas datas Vayan diciendo ¿Cuánto está el número? La apuesta La apuesta Y en Nacional 200 Y en Provincia 200 ¿Santa Fe tenés? Santa Fe tengo Ah, bueno, listo Hay que hacerle el test De cuánto sabes De maternidad Eso, Lucas Cuando venga Malena Tenés que hacer Todo tipo de test de bebés Por ejemplo ¿Qué es calostro Y qué es meconio? Bueno ¿Qué tipo de mamí? Los ex novios míos Parecen El calostro es como un dúo De payasos Calostro y mi mamí Pero contanos vos El calostro es lo de la leche La primera leche Sí Y el meconio Es la primera cagada Del bebé Sí ¿Cómo se llama? Meconio ¿Cómo se espera esa cagada? Que es todo un verdín loco Pero yo me acuerdo Que estaba con las mamás Y la primera vez Que estábamos todos Esperándose a cagada Como si fuera Un sueldo de presidente Con mi hija Esperé mucho La caída del cordón Porque normalmente Siete días Diez Mi hija tarda un mes No quería soltar No sé la caída nunca No, no quería soltar Hola Vanessa Te estoy escuchando Ay, mi nena Ay, tu nena Mi nena Mi nena, carnaval Mi amor, ¿cómo estás? Se lo oís Sí, a ver si nosotras Tenemos hijos Sí, también Ustedes, pero ya está A mí no me presta Ya estoy Tengo el tilde Ángel de Brito Qué envidiosa Porque ella no le prende La vacuna Por eso Y sí Y mirá que ha querido Pero Yo A mí no me prende La vacuna Porque me vaciaron A mí De chica A los 14 A mí me llenaron Ni tampoco Bueno A mí Yo estoy embarazada ¿Sí? Sigo, sigo Yo creo que es un estado Que el padre del mío No es Aguinaldo Ah No, no, yo sigo Sigo con la carrera Sí, obvio No lo ves, no lo ves Mira, querido Mira esta falsita ¿Y quién es entonces? No voy a decir todavía Porque ahora No le quiero apagar Apocar a Malena A la antisa Yo llego a decir ahora ¿Quién es el padre? Todo el padre Todos los portales Olvidan del de Malena No paguen maternidad No voy a decir Que no es el padre Ah, es un poderoso Poderosísimo ¿Qué te crees? Un empresario Más que empresario Empresario Y Plim, plim, plim No puedo decir Ay, bueno Ahí estaban diciendo algo Ay, mal, mamá Me vuelvo loca Sí, griten todas Acá feto de Lucas Esperando por nacer Che, es raro este lugar No parece un útero Bueno Ya empezamos con la jornada Gente que está hablando Desde adentro tuyo Ya empezamos con la jornada Y eso es de temprano Chicas, por favor Que va a escuchar Malena Es difícil así Chicas, no se emocionen Concertíes Acá profe Pirado del Conu Toda la primaria Explicándole matemática En secundaria lo mismo Sumándole química y física Unas ganas de emanciparme De ese pibe en ese momento Miren Ah, el tío que está podrido Es que el tío Tiene la ventaja De que es on-off Su relación Claro Yo estoy cuando Se agarra el berrinche Y yo me tengo que ir Arreglate Yo tengo unos abrigos Fabulosos para más Son muy buenos Nunca hicieron ningún lío Vale, todavía no conté Lo nuestro Porfa, te pido No callate Porfa, te pido Porfa, te pido O sea, vos me suena a conocido No, no, no Para no pagar lo de Male Y segundo Porque no le conté A mis viejos todavía A los padres ¿Cuánto tiene? Mil No, no Es un efecto Que le ponen chiquito A las voces Para que no se reconozcan Para no reconocerlo Claro Están haciendo la borra De café Male A ver Varón 3,800 Ay, lo peor del peso Nace 8 meses y 3 semanas Capaz que un poco más de 3,800 Porque Male va a comer mucho Y futuro diputado Obstetras Mirá vos, tan lejos llegó Con la borra Futuro diputado Obstetras Evidentes Obstetras Evidentes Perdón Otra cosa La señora Zayeg ¿En dónde anda? No, no hizo ninguna aparición pública No dijo nada ¿Qué está sucediendo? Es que hará Zayeg está de vacaciones Está Solo en el Aymar Está con el reality Que se armó Se armó su reality En Mar de las Fampas No, Mar Azul En Mar Azul Que está compartiendo una casa Con muchísimos familiares ¿Sabías? Ah, mirá Sí, entonces está haciendo Un reality fabuloso Los Ayer Los Ayer se llama Ya no te vas Y aparte está grabando stories Para subirlas en mayo Por ahí Claro Material para todo el año Claro En bikini en mayo Porque Daniela Filma Trancu Y después sube Filma y sube Trancu en casa La extrañábamos Esa panza y esas tetas Es una nena De acá Bueno, ¿cuánto? Ponle 200 a la edad A ver, 200 A la edad Está embarazada de Lula Ah Boludo ¿Qué? Es preso ¿Qué pasa? Se armó Se armó un Brasil Ah No le pongas Lula ahora A Lula Ignacio Sáqueme de acá No, no Ponen otra cosa No Furia Bebé Inteligente Es quien sabe Que es idiota Y nosotras Lo sabemos Siendo las 16 y 50 y 20 En la Argentina 32 grados Celsius Las noticias en toda la República Argentina y en el mundo Lucas, ¿qué tenés para informarnos? Esa es malena Está haciendo mucha caca Ay, qué pesada Nadie hablaba de la caca de las mamás Son los frutos secos La primera cosa que dijo ya es un escándalo y un chiste No, Dios Pero bueno, siempre innovando, ¿no? En 15 años se va a hablar de la caca materna Va a ser la primera Madre caca Mamá mía, esta chica no para, no para Es un tema claro Basta de maternidad rosa, maternidad marrón Sí, me gusta Ya termina, por favor Esta es la parte 6 Sí, sí A mí dijimos Estuvimos el domingo toda la tarde Hablando sobre el programa Los cambios que íbamos a hacer Planificando Planificando El programa de Susana Rojasal Me refiero a titular Qué bien que está Susana Que estaba Dan Breiman Le tengo que comprar un sombrero ya a Dan Breiman Que vamos a estar más Esta segunda semana iba a ser más seria Que la parte de la noticia Bueno Bueno Si quieren seriedad Yo se las voy a dar A ver qué tenés ahí Ay, dámela toda Ay, el chiquito, viste Es que ya Algo se rompió Puta Yo lo veo más cercano a vos Y más distante de mí Bueno, basta Que la termine El fin de semana lo cambia Distante de todos Flavio Mendoza fue a ver la obra De Nito Artaza En Mar del Plata Sí ¿Qué pasó? Se retiró antes de que termine La función No ¿Por qué? No había aire ¿Ahí dice por qué se retiró? Sí, pero hace un rato de O Oh Oh My dear Qué bien te quedan 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 Che, una foto después Una semana y mirá Ya es otra persona Sí, sí Estos antejo de quiénes son ¿Tuyos? Sí Chiquito, ¿quién te conoces? Te voy a buscar el modelo Mirá cómo está Sí, muy bien te quedan Quedatelos Quedatelos Sí, te quedan lindos No, no, no Bueno, en las noticias ¿Qué dijimos? No, pará No, bueno Lindo te queda delante vos No, bueno Pero aparece Cacu con otro look Que la gente todavía no vio Bueno, pero se distraen con Cacu Yo quiero decir Quiero saber por qué Mirá lo que le hice Una caricia Lo están acariciando Chicos, dejen tranquilos Escuchame No, quiero saber esto Dijiste que se retiró De la función Y quiero saber si la noticia Dice por qué Y que nosotros veamos Esgrimamos razones Por las cuales se fue Cacu igual No se levanta Yo no me he levantado Pero el de plomazos Plomazos Jamás me levanté yo de una hora Es una mala educación Nosotros hemos ido No voy a decir quién Estabas vos, Vane En unos asientos Muy, muy, muy chiquititos Pleno verano Acá en el fondo Viendo una cosa de De impro Un calor Ay, qué calor que hacíamos Pero era Realmente yo pensé Que había un enano Con una aspiradora Haciendo No, qué calor Hacía un calor Y yo por respeto Me banqué Encima llevo unos amigos Mis amigas me decían Basta, basta Terminala Vayámonos 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 Pero sin embargo Nos hemos quedado Porque es una falta de respeto Yo nunca me levanté De una obra de teatro Si solo una vez Me fui de una película En cine Que tenía 16 yo Y me metí en una Bodrio seria Que no era para tener 16 Y ver esa película Y estaba con unos amigos Y dijimos Vamos La república perdida Los 16 No, claro Pero Claro Bueno Pero El cine No están ahí Los artistas El director No se ofende nadie Si, si Yo fui con Gustavito Ay, que Dios no tenga Un amigo mío tremendo Que era tremendo Que estaba haciendo lío En otros planos Haciendo lío en otros planos Se había tomado una pepa Y en el medio De la obra que fuimos Habíamos quedado Ni en el teatro Como cualquier A mi par de amigos Cayó re loco Y en la mitad De la obra Se paró Gustavito Lo hubiera amado Se paró Gustavito Y se puso a caminar Hacia el Hacia el Hacia el Hacia el Hacia el Hacia el Bueno chicos ¿Quieres invitarlo? Hiper marica Gustavito Ay, yo sé Por favor Por Gustavo No, no Que ver El liberarte Que ríos Que ríos Que ríos Ay, te quiero Gustavito Sigamos Bueno, un beso Se fue de gira Se fue de gira Muy bien En una temporada Inusual Para el teatro En Mar del Plata Donde a diferencia De otros años Que se estrenaban A mediados de diciembre Muchas compañías Retrasaron sus estrenos Y recién En la primera semana De enero Debutaron En el escenario La mayoría De los espectáculos Y no tardó en llegar La primera polémica Del verano Que era lo que necesitábamos Una gran polémica Este lunes Esta es toda la entrada La panera La leí a propósito Porque ya Ya divisé Donde está el lío Pero quiero leerla Es la panera Con el Una penejana En el escadeche ¿No? Sí, sí, sí Es como el pre Bueno Este lunes En socios del espectáculo El cronista Santiago Riva Roy Que es al Ahí trajeron las bebidas Sí, ahí trajeron las bebidas Que durante la noche del domingo Contó que Flavio Junto a su hijo Dionisio Y un grupo de amigos Decidió ir a ver Argentina La revista El espectáculo De Anita Artazzi Con Mirá el elenco Con el nene Fueron con el nene Con Dionisio Sí Es muy chiqui Sí Bueno, pero si ya trabaja Puede ir al teatro de noche Claro Solo Incluso Si es adulto para trabajar Es adulto para salir de noche Dame pucha Quiero ver culo Con Dionisio No, Eloisa No, Eloisa no Que vos no la sacás de noche Eloisa Kakurri Ponos en pijurri No, no No se puede dar una noticia No se puede dar Chiquitos Es la primera noticia De la tarde Y eso Gente de todos los países Estás mandando audios Me acabo de enterar Che, miren el elenco Nito Artaza Luis Albinoni Paquito Rodrigo Vagoneta Vanessa Strauch Lorena Ligi Carlos García Carlos García ¿Quién? Moritán No sé quién es Carlos García Mika Mujica Fede Vázquez No, no, no Elia Magu Ah, por eso no están viniendo a la radio No están viniendo a la radio Julia Mengolini Como primera vez Sí, sí sabía eso Malena embarazada Tirando soretes al público Bueno, la verdad Un elenco Qué buen show Qué buen show ese Al ver eso Se paró Y dijo Esto a mí me hace un agujero Así en la taquilla Claro Todos los flashes estaban puestos En lo que generaría ese encuentro Entre Mendoza y Artaza Después de las palabras del coreógrafo Cuando hace meses lo había señalado Como responsable de dejarlo sin trabajo En la época dorada del género revisteril Sin embargo El periodista contó que Flavio Se fue de la función Veinte minutos antes de que terminara Y eso provocó cierto malestar en todo el elenco Lorena Ligi Qué raro que se metió en el lío Lorena Ligi Aprovecho Lamentó la actitud de Flavio Mendoza Al comentar Fue raro Porque lo íbamos a agasajar al final Y nos quedamos Como a mitad de camino Con las flores en la mano Lo ubicamos En un lugar donde lo veíamos Y en un momento El peor de los desplantes Vimos que no estaba más No está bueno Y me duele porque yo lo quiero Flavio Mendoza hasta el momento No dijo nada O sea que no se sabe No, esto se la vengan Se hizo caca de Onís Se hizo caca de Onís Vendetta, vendetta, vendetta Vendetta Chicos, ustedes ya firmaron ¿No? Con la revista Cocodrilo Sí Yo sí Arreglaste calle Yo no sabía Sí Pero para si firmamos Ah, bueno, bueno Sí, sí, sí A mí no me llegó la cometa La cometa Ah, porque ella nos arregló Bueno, no te preocupes Yo arreglé, chico Yo les di pasar el teléfono Yo se lo di a Lorena Ligzi Tu plata No, no, no Ninguna Lorena Ligzi, nada No, Lorena Ligzi Ah, me cagó entonces No, no, me cagaste vos a mí Porque en ningún momento Yo te dije que no dices nada Lorena Ligzi Todavía no vimos nada Ella vino a mi casa Y me dijo Mirá, Vanessa está con muchas cosas No, no No seas turra Me vas a dar la cometa Que me llamo Lorena Ligzi Una noticia más importante Y más seria, a ver Más importante No, más importante aún Porque ahora ya quedé De una pieza Esto sucede en España A ver Ola de Ventas de Qué miedo Ah, yo ya lo sé Tamagochis Sí Epa, volvieron Sí Fue el pedido Fue lo que más le pidieron A los reyes en España A 28 años 26 años de su lanzamiento Se agostó el stock En todas las jugueterías En un valor entre 20 y 60 euros ¿60 euros? Sí Acá está re barato Que vengan acá Velu el otro día Le compraré Ah, voy a comprar A ese momento ¿Sabe la gente que es un tamagotchi? Yo eso digo Los niños saben que es un tamagotchi O sea, se puso de moda Y plin Se agotaron Ahora volvió A ver cómo es el capitalismo Pero Lo que pasa es que el celular Le pasó por encima Claro, es que todos somos Una especie de tamagotchi Estamos alimentando Los alboritos Ahora somos nosotros Para que no se muera Se viene el editorial Me gustó este editorial El tamagotchi es el otro El tamagotchi soy yo Me gustó lo que dijiste Pero no te dejan hablar No, no me dejan hablar Entonces otra vez hay que decir Decir repetirlo Fue lindo Fue lindo Fue lindo Sigue, sigue Tuca Culo roto No, no, no Es eso Todo el tiempo en tu culo Es posible Tamagotchi acaba Bueno, la cosa es que La más vendida Insólitamente Es la primera de todas La que era blanco y negro Y la más chiquita La más feita ¿Tuvieron ustedes? No, yo Ya tenía 16 Cuando apareció tamagotchi Yo estaba en cara Yo estaba en cara Estaba saliendo del cine Pero tamagotchi Para la gente Que no sabemos explicar Es como un Videogame Miniatura De tamaño Como de una palma De una mano Un llaverito Que es Que le decimos tamagotchi Porque es un muñequito Que vos tenés que alimentar Y cuidar Y cuidar Porque cada tantas horas Te suena una alarmita Y vos le tenés que dar comidita Con las botoncitos Una cosa así Un bebé Un bebé Cuidarlo Sí, como Esto es a partir del embarazo de Malena Sí Ah, puede ser Que nació Como un deseo de maternidad De Global En España En España Así que realmente Ya estamos Viendo Las cosas que están pasando Las consecuencias En la palabra en español Bien Bueno Ahora sí vamos A una noticia Que seguramente se habrán enterado Y están hablando En todos los medios Que es La toma En Brasil Que hubo como Dos mil No, más de dos mil Entre seis mil Y diez mil Manifestantes Se acercaron a los tres poderes Invadieron Cada una de estas instituciones Cristina salió rápido A marcar Que es muy parecido A lo que había pasado En el Capitolio En Estados Unidos Hace solo dos años De ese hecho También en la fecha parecida Esto fue ayer Lo otro fue el ocho O el seis El seis Es verdad me acuerdo Y la diferencia Es que ahora se tomaron Los tres poderes Estuve ahí leyendo Y parece que también Obviamente no son Solo los manifestantes Sino que están financiados Por empresarios Y que detrás de todo esto Está el ex asesor de Trump Steve Bandon O algo así Que también alentó Cuando fue lo de Trump La diferencia es que En Estados Unidos Las fuerzas Las diferentes fuerzas Fueron Intervinieron para que esto No se propague En Brasil En cambio En Brasilia Los policías Hay videos Que se hacían selfies Y filmaban historias Mientras los manifestantes O estas personas Que estaban ahí Rompiendo todo Invadiendo estos espacios Las dejaban hacer Lo que querían Y también Fueron unas fotos De que estaban conversando Como si nada Sí Mientras pasaba todo atrás Y después para entender Un poco más desde acá Quien es el ministro De seguridad De Brasilia Es el ex ministro De justicia De Bolsonaro O sea que también Se lavó las manos Estaba de vacaciones En Estados Unidos Cerca No sé si en el mismo lugar Donde está Bolsonaro Y después otro ministro También importante Creo que es el de justicia Dijo bueno Los manifestantes Tienen derechos A expresarse En democracia Entonces Bolsonaro Claro pero Bolsonaro No es más gobierno Y esta gente Que estoy nombrando Es gobierno El gobernador De Brasilia Es como si fuese La reta acá Es del otro signo Político Y avaló esto Que esto es muy cercano A cuando había todo el tiempo Manifestaciones De los antiderechos Durante la pandemia Que iban y estaban Todo el tiempo Había una manifestación En el obelisco Y ahí podían romper Quemer, quemar Todo Y la policía Yo pasaba por ahí Y medio los custodiaba A los manifestantes En cambio Cualquier otra crítica Al gobierno de la ciudad Ya sabemos que es palo Y represión Bueno Tanto la policía Como los militares No participaron No se comprometieron Con hacer algo Para contener esto Y Lula Salió a decir algo Que fue medio parecido A lo que dijo Cristina Cuando dijo Que los funcionarios No funcionan Y que todos los funcionarios Que sean responsables De esto Van a pagar Por lo que está sucediendo Y acá también Hago tweets Por supuesto De Bullrich De Macri Comparando cosas Con el sistema judicial Que no tienen nada que ver Con lo que está pasando allá La derecha Perdón ¿Querías decir algo? No, no, no Que Bolsonaro Ahora dijo Que está con un dolor abdominal Y se encarnó De nuevo Justo La agarró Pero bueno Nadie sabe si es Una secuela De las puñalagres No, no Bueno Justo La coinciden Sí También el gobierno de Lula Tiene algo que Para ganar Porque no sé si recuerdan Pero ganó por muy poco O sea la mitad del país Volvió a votar A Bolsonaro Con todo lo que eso Implica Es una alianza Y es una alianza Que tiene varios sectores De derecha adentro Entonces todo eso Ahora está en conflicto Y lo que decían Los analistas políticos Es que es necesario Que Lula pueda movilizar A la sociedad en las calles Para que haya mayor contundencia Y no quede solo En una decisión del ejecutivo Pero ya salió A tomar medidas fuertes Y no como otros Presidentes Que cuando hay atentados Se solidarizan Como hicieron Con Cristina En vez de tomar cartas En el asunto Perfecto Ay que suerte Que hay que leer acá Llegó el primer crucero Swinger del país Atención Por fin Invasión de Swinger Invasión extraterrestre A ver Ay que risa Y va miralo Miralo primero Primero Y es ¿Qué hacen Casonchichos en el puerto? Que escándalo Una gana Debe tener ¿Sabe cómo se llama El barco Asamara Pursuit Asamara Llegó la Asamara Pursuit Chicos Bajo la agencia Marítima Navijet Trasladó A 1128 Pasajeros ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿1.128? ¿1.128? ¿1.128? ¿Ahora debe ser el doble? Recorre toda Sudamérica Desbre de Brasil Va por Uruguay Desembocando Acá Por supuesto El tour En la embarcación Consta de 9 días Y 8 noches Qué divertido En las que Parejas Pueden disfrutar De nuevas noches Eróticas Temáticas Talleres A cargo de profesionales Del sector ¿Cómo no entramos ahí A dar talleres? Nadie nos avisó Los talleres Que podríamos dar Ojo Ojo con hacer Una emisión especial Cuando llegue acá Claro Desde ahí Un móvil Desde ahí Hola Si estamos acá Con Vanessa Que viniste con tu pareja Hola Vanessa ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Estamos un bench Es que debería venir Aquí a Argentina Para conocer más genches ¿Dónde estás sentada ahora? A la P No Toma gochi Pueden disfrutar De nuevas noches Eróticas Temáticas Talleres A cargo de profesionales Del sector ¿Ves? Te vas Vas a ver talleres ¿De qué talleres haríamos? ¿Qué podemos hacer? De todo tipo ¿Talleres? Podés hacer Amor y sexo No son lo mismo Los podés separar Y esta gente Me parece que ya lo sabe Esta gente Que ya comió El pasajito acá ¿Qué hacer si te pones celoso A celoso Arriba del Del barco? Del barco Coaching ¿Qué pasa si Algune Se engancha demasiado Con otra persona Con la que fue? Igual en un crucero swinger Me parece que ir al taller Es lo menos divertido De las ofertas Bueno pero en un momento Te cansás de coger Sexo tántrico Dicen por acá Mirá como A menos que sean talleres prácticos Entonces ahí Tienen un El señor Diego Vallejo Se está interesado En el centro tántrico Igual es verdad Que son talleres prácticos Lo que dice Cacu Porque si no es sentarse en un aula Bueno El otro día una amiga Me contó que fue a un taller De masaje anal Masaje anal no tiene nada de mal No Masaje anal Es un taller Esto que digo es radio verdad Que te hacen masaje anal Pará, pará No Pará, pará Eso dice subscripción No, no, pará, pará No, no, no Eso es lo que dice Lo que pone en gris Hay un taller A ver contame Hay un taller de masaje anal Sí, gracias chiqui Ayuda por favor Que vos vas Sí No, no pongan pedos nada No, bueno Voy a hablar Podemos hablar del masaje anal De manera seria Sí, claro La verdad que no Serio no Pero bueno Bueno Es un taller de masaje anal Que vas Y como en general Son los talleres de masaje Primero vos aprendes Y después practicas ahí Y bueno Y ahí se practica Masaje anal Con distintas técnicas Para relajar Y hay como unos caballeros Y señoras Para que uno practique Claro En un momento Vos practicas Primero es teórico Después practicas Con un compañere Porque ah no Tenemos todes Como de los vivos Y pero sí Pero te toca Es como la academia De peluquería Viste que vas Y te cobran 5 pesos Están aprendiendo Pero vos estás Pero me parece que Me queda lo más allá Yo no quiero Que Silvio Sulta Me meta un dedo ¿De conexión con este? Con este taller? Sí No, pero me dijeron Si quería participar Y lo estoy pensando Bueno Después nos contás También si no querés Que acudir a un taller Podés ir a Sensuales Pool Parties A ver Ah, eso está bien Hola Vanessa No, la nena no La nena no A Eloisa no A Eloisa no Y hay artistas exclusivos Lo que ves ¿Quiénes son? Ay, pará ¿Quiénes son los artistas exclusivos? Nombrá a los artistas exclusivos Y no ¿Está bien? ¿Finterpunk? ¿Vos? ¿Vlito? ¿Finterpunk? ¿Cami Bex? ¿Lacho Garciano? ¿Leo García? Además A los pasajeros Se les prometió Explorar Cositas exóticas Celebraciones locales Y comidas festivas Más allá de los camarotes Y las suites La embarcación cuenta Con un salón de belleza Una discoteca Y un bar Dos restaurantes Una barbería Un gym ¿Cómo pago todo? ¿Cómo pago todo? Para ir a este crucero Y una pileta Una pileta nada más Pero no hay Más instalaciones Tipo Cuarto Oscuro No es América Esto por favor Es un buque De categoría El túnel de América Ya tienen que estar Con un aburrimiento El barco este Con un descuento Del 12 Matrimonio de 50 años Vamos 60 Luca Verde Para un taller De un tipo Con un pizarrón Claro Bueno Con un descuento Del 12% En la página web oficial ¿Cuánto cuánto cuánto cuánto? Con un descuento Del 12% Se estima un precio Base de 1722 dólares Pito Aunque aclara Que este valor No está incluido En impuesto a país Bueno Ahí tenés que sacar Otro cálculo Asimismo Incluye Una pensión completa Y su salida Está programada Para el 23 de febrero Próximo Con una duración ¿Vos no querías En un crucero, chico? ¿Qué acá tenés? ¿Hace tiempo todavía? 23 de febrero Pero prepé Tate algún curso Dishockey Ah, sí Dishockey Dishockey Si se eligiera Un camarote exterior Su valor Ascendería A 1964 dólares Y si fuera Con balcón 2322 dólares Todo eso Para coger con otro Déjense Pero yo que estoy ahí Si me pago Me junto la guita Y pago el más caro El de 2300 dólares Poco lo que te tenés Que estirar ¿Es serio? Ah, mirá Pírate en dólares Vas por todo, caco Sí, para la canción En el balcón Escríbanme Que yo le recomiendo Unos lugares Que quedan acá cerca Que te tiran un vaso de agua En pesos Sí, te tiran mal de dormir Mirá la ola, prima Lista, ya está Se coge Y sale 500 pesos La entrada Hay más noticias Sí ¿Cuál es uno de los temas Que más apasiona Esta mesa? En cualquiera De sus encarnaciones No solo Furia Búsela En la del restaurante ¿Cuál es el tema Que apasiona? Que yo digo este nombre Y todos Se ponen a escuchar Ay, no sé Hay tantos Que no sean cosas Masajanana y eso Una persona Una persona o un tema Más de la mano igual Una persona o un tema Una persona Rito, Rito Más Más Rito Más arriba No, nuestra Fabo Farro, Farro Farro, Farro Más arriba Internacional Me agradezcan Shakira Argentino, Internacional Eh... La Port No Más Hola, Reinas Eh... Fedeval 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 El coco El coco El papa Francisco Ah Ah No, sí Pero porque yo lo conozco personalmente Ah Por las vinculaciones Un astrólogo vaticinó serios problemas Para el futuro del papa Francisco Y pidió que le llegue este mensaje urgentemente ¿Por qué no se lo manda a él? Electromo Necesito su ayuda Este mensaje tiene que llegar a nuestro papa En estos meses veo serias complicaciones para su salud Por favor, tiene que hacerse una revisión del corazón Y el sistema digestivo urgente Dijo este hombre que se llama Giorgio Armas Un astrólogo especialista en rituales Que le pongo pasacalle Es algo para que se entere este hombre Claro, pero que vaya al Vaticano a decirle en vez de tuitearlo Parale, mando un mensaje Mandale vos que tenés este... Vida directa Mandale un audio Hola Franchu Escuchame, mirá Estamos acá Leyendo una nota Aparentemente te tenés que poner un estén o algo así Mandame un mensaje Sé que tenemos diferentes horarios Pero mandame un mensaje Te mando un neurocirujano Aparte... No te va a sacar un neurocirujano No, es que él conoce todo lo que es esa rama ¿Qué más, Cacu? Es que lo que pasa es que el papa viene muy baqueteado No es una predicción muy... Sí, es un sueño grande Es un sueño grande que viene baqueteado Tampoco es que nada El papa va a tener mellizos Bueno, muy bien Los que se van a ser padres son Alex Canigia y Melody Luz Qué lindo nombre Melody Luz Siempre nos gustó, siempre nos gustó Sí, es lindo Siempre nos gustó Ay, ojalá le ponga ese... Melody Luz que le ponga male Melody Light Melody Light Lo anunciaron a través de las redes Y también dijeron que no van a brindar muchas notas al respecto Perdón, pero Melody Light es para tus nombres de Escuela de Mostra de Cómo Ser Espías La segunda parte de este año Melody Light, me encanta Digo, les cuento lo que dijeron en Instagram Ahora sí, se viene bebé Estamos muy felices Te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor Te deseamos, te buscamos, aclaran Y te vamos a cuidar para siempre Alex, gracias por tu compañía Cuidados, paciencia Nunca me imaginé que fueran el papá de mi bebé Pero la vida nunca deja... Qué distinto, ¿no? Malena Pichón No, porque yo estoy leyendo eso La dulzura La dulzura La bienvenida Y la otra lo solete del tamaño de no sé qué Pero por favor, que aprieta Vamos a escuchar un poco el audio, por favor Bueno, ya la panza no se puede ocultar más Estábamos esperando a que llegue el momento de poder comunicarlo nosotros Porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo O sea, cero respeto Básicamente es una audio de Malena Hasta ahora podría haber sido Sí, la verdad Yo pensé que era de ella Aprieto por los tiempos y la privacidad de uno Pero les recabió Les recabió Y nada, estoy muy feliz de haberse lo compartido yo Estamos muy felices de estar en el centro ¿Qué tal el torreón? ¡Qué bien! Bueno, felicitaciones Y también es muy feo que uno quiera decir cuando tenga ganas de que es mamá o no Madre, madre, obvio ¿Qué feo que te saquen la novia? ¿Ustedes se acuerdan? Hay una pelea histórica entre Mirta Legrán y Andrea del Boca Porque Andrea del Boca Bay todavía no quería decirlo Y la otra le dice ¿Vos estás embarazada, querida? No No Sí Y ya que me lo insistía, ¿no? Sí Me habían dicho, dice algo así Qué tremenda, ¿no? Qué maldita Que igual que bien Melodía Luz que ya lo dijo ella Marina Ananis subió una historia en su Instagram compartiendo un fragmento de la canción Feel the Moment En mis catillos dorados Pero hasta que las puertas estén abiertas, solo quiero sentir este momento, solo quiero sentir este momento Tenés que meterle un tono a Graciela Borges No, pero que Marina Ananis, no sé cómo habla Después del posteo en redes, Melody Light subió una historia en su Instagram diciendo Para los que querían lucrar con la primicia Acá tenés la primicia Arroba, le recargo Cinta Fernández opinó sobre esto en el programa Nosotros a la Mañana Y dijo que Melody Luz es una Mariana Ananis criada a Polenta Y la ningunió tratándola de Lady Di ¿Ella qué le dieron? ¿Cinta Fernández o eso? Sí Pero, ¿Cinta Fernández? Qué caradura La arrancó haciendo video... ¿Cómo? Bueno, acá en esta mesa todos arrancamos Todos arrancamos Máxima absoluta No hay nada malo con ser hermosa Lo malo es sentirte obligada a ser hermosa Furia Bebé Acá no sufrimos de ansiedad Disfrutamos cada segundo de ella Hoy con qué nos vas a deleitar Bueno, si Clem les gustó Yo creo que el de hoy les va a fascinar Porque a mí me fascinó ¿Hay alguna pista con esta canción? Y esta canción es una pista No sé qué edad tiene la gente que está del otro lado Hay un escandalete atrás de este libro El libro lo escribió Liliana Viola Que es investigadora Le mandamos un beso Es periodista Donde vean que diga Liliana Viola Vayan, lean, acérquense Porque siempre hace cosas muy interesantes Y lo que hace con este libro es increíble Porque hay una característica que tiene Liliana Que es que puede conectar cualquier cosa con cualquier cosa Entonces hace unas lecturas Y unas mezclas Unos mejunjes Que son muy interesantes para leer Y muy atrapantes El libro se llama Migré, el maestro de las telenovelas Que revolucionó la educación sentimental de un país Y esta es la apuesta de la autora Que es mostrar cómo fue una educación sentimental Cuenta sobre las novelas que hacía Migré Pero también es una biografía sobre él Y lo hace de la siguiente forma Habla como con 40 artistas Entre ellas está Soledad Silveira Carolina Papaleo Decía recién Lucas Bueno Todos los famosos que ustedes tengan en la cabeza Estuvieron Si tienen más de 40 años podemos decir Estuvieron con él Además es el que empieza haciendo radioteatro Y cuando aparece la televisión empieza a hacer teleteatro ¿Predecesor se dice en español? ¿No? Sí Pionero ¿Predecesor de Romay? ¿No? Claro Tuvieron cosas ahí Hicieron trabajo juntos Bueno y como le decías Hubo un escandalete ¿Por qué? Porque este libro está censurado Es un libro que sale En el 2018 creo En el 2019 Y es censurado Porque quien queda Como heredero de él No le gusta lo que sale en el libro Y lo manda a censurar ¿Por qué? Entonces es un libro Censurado en democracia Y lo que se entiende Es que fue homofobia Porque ahí es lo que muestra el libro Que es que la autora Además de ir contando Qué va pasando con las novelas Qué va pasando Hace un curso muy interesante Qué iba pasando en el país Cómo eran leídas las novelas Cómo se las veía Cómo se cruzaba con lo político Y con lo histórico También como es una biografía Intenta indagar Sobre los amores Porque él Se pasó la vida Hablando de amor Y lo que encuentra Es que hay un secreto Que nadie quiere decir Pero de alguna forma Está ahí Rondando todo el tiempo Porque llegan hasta un lugar Y dicen De eso no podemos hablar De eso no vamos a decir nada Ah, a la gente Que se entrevista Sí, sí Cada vez que aparece ese tema Hay como un pacto Con todos Todes les que hablan Que de eso No van a decir nada Y ese eso Hace que el secreto Sea más ruidoso todavía Porque hay algo Que no se puede decir Que tiene que ver con el amor De este autor Que no se sabe nada De sus parejas y amores Y bueno El heredero de él Manda a censurar el libro Y este libro sale de circulación Yo lo tengo Porque Liliana Viola Lo que hacía Era soltar libros Hacía encuentros Donde contaba De que se trataba Hacía una presentación Del libro Y lo soltaba El libro es hermoso El libro físico además Es hermoso Pero lo pueden buscar Porque está subido En la web O sea que si buscan Migre El maestro de las telenovelas Que revolucionó La educación sentimental De un país Lo encuentran ¿Quiénes están en tapa? ¿Beban es? No Es Soledad Silveira Y Rolando Rivas Ah, Rivas Arturo Bonilla Rolando Rivas Taxista Sí Que es la gran novela Que hizo estallar todo Bueno Y como les decía El libro pareciera Que es crónica De una censura anunciada Porque una de las cosas Que hace la autora Es ir mostrando Cómo la censura Iba recayendo En las telenovelas Que iba haciendo Migre Muchas veces Por cosas tontas Y otras veces Por regulación De la dictadura Pero en varias partes Del libro Ella va hablando De la censura Y cuestión que después El que termina Siendo censurado Es el libro Que ella produce Sobre él Claro Porque muchas de las novelas Estaban durante la dictadura Claro Él hace novelas En los 60, 70, 80 Y en los 80 El que cae en la censura Va a ser Migre Y ahora vamos a ver Por qué Pero antes que eso Lo que le querías contar Es que Él arranca De chiquito Vivía en una casa Donde el padre Era contador E inventor Y entonces Esto ya atraía A todo un mundo Donde el padre Inventaba cosas Y también Le dejaban escuchar La radio Todo el día Y él escuchaba Radioteatros Entonces ya Estaba todo el día La madre decía Tengo miedo Que se vuelva loco No sabemos si era loco O no El miedo que tenga la madre Y el padre decía Déjalo No le va a hacer mal Le desarrolla la imaginación Todo el día Todo el día escuchando radio Todo el día escuchando radio En esa casa Que bien el padre No Porque en general Viste los padres Si contador Inventor Deja que el niño Escuche el radio Yo tengo el recuerdo De la época De estudiante De producción Y que se yo Que Migre Era nombre sagrado Así Porque el tipo Era Claro Lo que había hecho En el mundo radio Era mega exitoso También Así como fue muy exitoso En tele Ah Pero empezó por ahí La tele lo eclipsó Digo Ya está Como que Clifó en la tele Como nos olvidamos De otro Pero los radio Trato que hacía El tipo Rompían todo Era el equivalente Hasta que llegó a la tele Ah Claro Totalmente Lo que empieza a pasar Él empieza a escribir De chiquito Primero en la escuela Escribe una vez un cuento Y llaman a los padres Porque creen que Lo copió de un libro Y le dicen No escribe así Y le dice la maestra Bueno a ver Escribe ahora Y escribe Y la maestra Se queda sorprendida Ay que lindo Después entra en la radio De cadete Y también Un día de cadete Después le hacen hacer sonidos Que en los teleteatros El sonido era muy importante Como imitar Se hacían vivo Se hacían vivo Entonces cerrar puertas chiquitas Los pasos Los pasos Golpear hojas Bueno Todos los efectos especiales Los hacía él De muy pequeño Y un día le dice A alguien importante De la radio Que es un aburrimiento La La El radio teatro Que le hacen Lo que le tocó hacer Sí Que ese radio teatro Era muy aburrido Le dicen Bueno a ver Escribite algo Y se escribe algo Y quedan totalmente sorprendidos Y empieza a escribir Radio teatro Y era muy chico Tenía 18 Una cosa así Después de eso Estaba muy copado Escribiendo Y qué pasa Llega el servicio militar No sé si se acuerdan Pero era obligatorio Entonces Tiene que ir A hacer el servicio militar Deja la radio Pero era muy bueno Escribiendo cartas de amor Entonces le empieza a escribir Cartas de amor A todos los demás soldados Para sus novias Entonces era medio Escribía Las cartas de amor Para todas las demás Y todas las cartas Eran distintas Y cobraba Parece dos centavos Y después iban todas juntas A emborracharse Juntos Con la plata De las cartas de migre Ay qué lindo Después de eso Cuando ya sale Sigue escribiendo Se empieza a hacer Un éxito Sus radioteatros Muy grande O sea Toda la gente Escuchaba Lo que hacía Y además Tiene que pensar Que no había todavía Televisión Entonces La radio Separaba todo Separaba todo Para ir a escuchar Los programas Que él iba haciendo Y cuando aparece La tele Bueno ¿En qué? ¿Cuándo será? No lo sé No, cuando aparece Aparece con el peronismo De hecho Hay una Con el renunciamiento de Vita La radio arranca Con ese renunciamiento Y lo muestran Eso fue lo primero Que se vio en la tele Que pasan de radio a tele Que pasa de radio a tele Lo que pasa es que Al principio Esto contado por mi viejo Es como tipo En su cuadra Había solo una tele O un teléfono Era como muy limitado Entonces había tele Pero solo Muy pudientes podían O muy limitado No era masivo Totalmente Muy pocas La radio sí era masiva Claro La radio era masiva Acá dice que en un momento Cuando llega la tele Capaz había 60 televisores En el país Claro Un montón Otra cosa que cuenta La autora Que también me pareció Muy interesante Es que las novelas de Migré Eran prohibidas por los padres Para los niños O sea que los niños No podían ver las novelas De él Y pasaba de todos lados De padres conservadores Y de padres progres Ella parece que era De familia progre Y como que las novelas Estupidizaban Ah pensé que por la carga erótica Bueno por un lado Los progres Porque te estupidizaban Y era como un contenido banal Y los más conservadores Por el contenido erótico Claro Que eran besos Que eran besos Claro Que eran besos Pero lo anterior a él Era más liviano aún Claro Entonces era como revolucionario Que se tocaba Veía a la gente Tocándose los labios Aunque sea las manos Sí pero además Porque como dice Cáculo Después se apretaba bastante Te digo en algunas novelas Claro pero lo anterior de él Eran familias Sí heterosexuales Que vivían más o menos felices O había pequeños conflictos Asexuadas Asexuadas Migré trae quilombo Trae lío Y empieza a mostrar tensiones Y lo que ella dice Es que además Empezaba a mostrar Qué pasaba en la salcoba De los padres Como que en ese momento La educación sexual Era Johnson y Johnson Repartiendo toallitas femeninas En las escuelas Lo nombra Ella va haciendo esos link Y dice Ver Migré Era la posibilidad De ver qué pasaba En la alcoba De nuestros padres O sea que había tensiones Habían amantes Habían secretos Y él empieza a introducir Estos conflictos familiares Que empiezan a ser Muy atractivos En algunas escuelas religiosas Le preguntaban los curas A las niñas Cuando se confesaban Si habían visto La novela de Migré Era un castigo Era un pecado Así que a ese nivel Bueno Después lo que tenía Migré Era que se lo acusaba De cursi Todo el mundo decía Bueno es cursi De hecho los actores Que trabajaban con él Después trataban de despegarse Por más que sea un éxito Para ir a hacer teatro serio Porque eso era muy cursi Ahora porque pegó la vuelta también Pero bueno Igual Si era un contenido cursi Pero hoy es hermoso También de verlo Claro Claro pero A ojos de ahora Por ahí Claro Sí, sí, sí En ese momento sería Claro y sobre todo Como en sectores más intelectuales O cierta clase Miraba eso como con desprecio Claro En el ambiente también Y dice Cuanto más Gloria alcanzó Sin embargo Victoria Ocampo Era fanática de ver Todas las novelas de él Y acá acotan que Cristina También en el libre Él una vez se defiende Y dice Por con esto que lo acusaban De cursi Como algo berreta ¿Acaso el amor No es cursi Y cuando no resulta sospechoso Migré se defendía En las entrevistas Tirando la piedra El amor romántico A sus espectadoras ¿Sabés qué pasa? Ese amor Que la gente busca En las novelas Es imposible de por sí El secreto Del melodrama Están las proporciones Lo cursi Empalaga Pero a medida exacta Hace suspirar Y si la verdad Que tuvieron mucho éxito También Nos han hecho crecer Pensando que uno Tenía que amar así o no Como el amor Pero sus cosas buenas Y sus cosas malas Claro Lo que pasa Que Migré empieza a romper Por ejemplo Hace novelas Donde mujeres casadas Que en ese momento El divorcio no era legal Se enamoran Se enamoran de otros hombres Y quieren llevar Ese vínculo Adelante De hecho Tiene una novela Que fue Parece un escándalo Que es con Se llama Piel naranja Ay, sí Un éxito Esa miraba en casa Marilina Ross Antonia miraba en casa Ay, se me fue él Bueno Ahora después voy a decir El galán que era para guayo El galán de Andrés Ahí va Y era un escándalo ¿Por qué? Marilina y Arnaldo Marilina Y Arnaldo Ese cast Ese cast No, no, no Todos los castings Son increíbles ¿Qué? Marilina y Arnaldo Evianismo Hay un trolazo Un amor Por eso Pero, bueno Pero miren Hay escenas En esa novela Se obsesiona Marilina Marilina Creo que todo el tiempo Lo imagina él En todos lados Y en un momento Lo imagina vestido de mujer Y parece que esto fue Un escándalo Lo imagina vestido de mujer Y ella vestida de varón No, explotó el televisor Explotó el televisor Pero medio que se le permitía Hacer todo Porque los éxitos Eran tan grandes Estaba todo el mundo Estaba todo el mundo mirándolo Que se le permitían Bastante cosas Hasta que se le dejaron De permitir Bueno, otra cosa que pasaba Era que en los 70 Había todo Como una cosa De que era Tal fanatismo Que había Sobre todo Con la novela Del taxista De Rolando Rivas Que había sectores De izquierda Que eran críticos A este tipo De producción Pero había gente Que tenía el póster Del Che Guevara Y el de Soledad Silveira Que era la protagonista De la novela Y acá viene Un escándalo hermoso Que hace él Que es que La novela Es un éxito total Durante un año Soledad Silveira Es la protagonista De Rolando Rivas Que es una chica de plata Que se enamora De un taxista Una muñeca En ese momento Una muñeca Que no sé si tenía 19 o 20 años Él tenía 30 y algo Era la primera vez Que un galán No era tan como Egemónico Por decir de alguna forma Es un éxito total Y Soledad Silveira Le dice que no va a seguir El año que viene Entonces Él Tiene que tomar Alguna decisión Para que esa novela Siga Sin la protagonista Absoluta ¿Qué es lo que hace? Que esto después Tengo que buscar Creo que es 1972 O 1973 Imagínense El aborto Era sumamente ilegal Agarra y empieza A averiguar Qué es lo peor Que le puede hacer A una mujer A un hombre Eso es lo que Él empieza a averiguar Entre la gente Para que la gente No la extrañe Al personaje Para que no la extrañe Para que la partida Sea bienvenida Entonces lo que hace Es que Soledad Silveira Aborta un hijo Que tenía con él Y esto hace Que el público La deteste O sea De esa manera De esa manera Puede seguir Maravillosa jugada Maravillosa jugada Y también No se le pasaba Aún era brava Y ahí viene Otro dato Que es de color Que es interesante Que lo que él hacía Era en los libretos Escribía en el costado No solo lo que había que decir Sino qué aroma Debería haber en el ambiente El actor debería imaginar Cómo era la escenografía Y tiraba metáforas ¿No? Tipo Corres como tal cosa Lloras como no sé qué Y era muy obsesivo Con que respeten la letra Y además Si sabía de chismes Del elenco Los metía Adentro De De la letra Se enteraba Y metía ahí Y también te metía Era media bicha Y te metía Como pequeñas vengancitas Por ejemplo Hubo una actriz Que un día Lo enfrentó Adelante de todo el elenco Y dijo Yo estoy harta De hacer siempre Papeles secundarios ¿Cuándo me vas a ser Un protagónico? Nadie se había animado A decirle eso Entonces agarró Y no le dijo nada Se quedó Un silencio tremendo Dicen los que estaban presentes ¿Y qué hace? En un texto De un día Un capítulo Le hace decir Con respecto al amor Pero yo siempre voy a ser Una segunda Nunca voy a estar En el primer lugar Voy a ser una eterna Segundona Le hace decir a la actriz Que le había dicho eso Que aceptaban Los actores Aceptaban todos Porque era el programa Más exitoso que había Después otra que la hace Una vez Hoy está Doris del Valle A contar la de Doris del Valle Cae a una novela nueva Y cae con una peluca morocha Y no le dice nada Y él controlaba Absolutamente todo Se aparece en el plató Con una peluca Páfate Se la pone ya Sí, voy a ser morocha Como en tu cumple Sí, que renta de qué Que mostradores Del Valle También le doy un punto Sí Y cae de morocha Y Él no le dice nada Primer capítulo Segundo capítulo El tercer capítulo Pum El galán le arranca La peluca En un beso apasionado Y esto sale En vivo El original Gerente de qué Parece que nace ahí Y de esas tiene varias Por otro lado parece que A esa tremenda migración Se le pasaba una No se le pasaba una Y además lo que hacía era Miraba la novela Miraba el capítulo Y a partir de ahí Escribía el próximo capítulo Los capítulos eran semanales Nadie sabía ¿Cómo iba a seguir ¿Cómo iba a seguir la novela? Porque él quería ver Qué pasaba Y cómo iba pasando Con el público Eran momentos que no había Ni focus group Ni era tan claro Cual iba a ser El rating Otra cosa que me parece importante Cuando les contaba la censura Es que como va siendo En dictadura Distintas actrices y actores Van siendo censurados Entonces él tiene que sacar Actores y actrices De su novela Porque llegaban las listas negras Que era tal No puede estar más La forma en general De sacarlos Era un asesinato Él cada vez que había Que sacar a alguien Había asesinatos Bastante real Bastante real Pero lo que les decía Es que lo más interesante El libro es que lo puedan leer Porque Liliana Viola Va haciendo todo el tiempo Una conexión Entre las novelas Entre las novelas Y lo que va pasando En el país Y muchas veces Esos asesinatos Estaban en sintonía Con noticias que salían De desaparecidos De persecuciones Y esto Contando Lucas Y la censura Le va llegando A distintos actores Y actrices De sus elencos Y en los 80 La censura Le llega a Migré Porque además De las listas negras Aparece la lista rosa Y la lista rosa Era para aquellos Que eran homosexuales Lesbianas Amanerados Que se les notaba Que no tenían Una sexualidad normal Para la dictadura De la época Y entonces Empezó a haber Una persecución Que un poco aglutinaba También al consenso De la gente Porque tanto a la izquierda Como a la derecha Le molestaban los amorales Así se le decía A los homosexuales Y demás Y entonces Migré Deja de estar en la tele No lo dejan escribir más Y al mismo tiempo La censura era De los dos lados Porque como La censura era Una censura De lista rosa Si alguien lo decía Estaban diciendo Que él era homosexual Y como eso No se podía decir Entonces nadie Lo podía defender Y él tampoco Podía salir A decir nada Así que esa censura Que fue atravesando La vida de Migré Y de un montón De otras personas Terminó también Atravesando el libro De Liliana Viola Que se los recomiendo Porque es apasionante Y está muy bien escrito Muchas gracias Cuya Furia Bebé Cuando tus sueños Se hagan polvo Ponete a barrer Nunca sabes Cuando pueden caer visitas No arreglaron No arreglaron El aire Es insoportable Este calor Pero por qué Pero no se puede apagar Porque esté tirando calor Que no haga nada Porque el enchufe Está enchufado Lo del vecino Y no nos deja acceder Y yo no me arriesgo A cortar un cable Pero además Los sándwiches De la semana pasada Quedaron afuera Y se notan A ver que está todo Para arriba La miga Como unos pájaros Parece Bueno Qué calor Va a venir Bromatología Y nos va a cerrar El bingo No, ya arreglé Con ella ¿Arreglaste? Sí, sí Arreglé Nos dejan una semana más Ay, por favor Bueno, vamos a tener Que ir abriendo Los baños tapadísimos No, los baños están limpios Tiene un poco Lavandina y chao No, pero está todo tapado Mira, entrás Y está todo mojado el piso Se va a descadenar Alguna marica Pero, olé Sí, sí La verdad que es lindo ¿Qué es? Poet Fragancias de bebitos Recién llegados Ah, genial Soletes de bebé Lucas, por favor ¿Qué estás haciendo ahí? Yo estoy en la puerta, Vanessa A mí siempre Ya sé Porque está con una Una falda hacía falta No, bueno No sé que hace calor Pero una minifalda Lucas da Está bien Y me puse bombacha Mira que encima nunca me pongo Me ponés acá en la puerta La gente está abarrotada Que quiere entrar Ya no Se largó a llover ahora encima Y por eso No, no dimos puesta Porque después La mosqueta Ya está sucia de por sí Porque está todo maní tirado De la semana pasada Y ahora van a venir Con todos los zapatos mojados Hay gente que dice Que compró la rifa Que tiene las apuestas Sobre el bebé de Male Eso ustedes también Sí, estamos levantando Todo tema Anotate ahí En un papel Por favor En un papel Anotá cuánto bebé Cuánto varón Cuánto mujer Mira, estoy teniendo 15 varones Y 18 mujeres Están diciendo Todo biológico ¿No? Todo biológico Hay gente que se está quejando Porque nos están poniendo No binario Que no hay números Para no binario Esa es la simática Que miren Es que se dejen de joder un poco ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Quién está en el baño Ahí adentro? El gato silvestre ¿Pero qué hace el gato silvestre? Que entró No, está mostrando la realidad La realidad Bueno, es la realidad Se paga un pantalón La realidad Bueno, dale A ver qué entra A ver qué entra 11 40 6 6 0 0 0 0 Por favor me dicen Porque vamos a ir poniendo Los famosos Distritos famosos En las mesas Y necesito saber Con quiénes van Para mandarle la sidra caliente O en su defecto El fresita Escúchame Yo tengo a Vicky Cipollitaque Y la hermana de la otra Que no me quiere dar Ni el DNI Ni nada Se hace nombrar así ¿La hago pasar igual o qué? La hermana de la otra Sí, sí La conocemos así Bueno, me enchufales Que una Dijo para el vivache Ah, bueno Aclaremos que el vivache Es de anotar Anotar ¿No estás anotando? Estoy anotando Pero en otro idioma Y después recibo todo Es que ese es una rata ¿Qué fue esto? Ay, por Dios Está Fabián Bena en la puerta Quiere entrar Bueno, que pase Sí, paga que pase Sí, a ver nena El día vivache Es que Que vas a sortear El día de Sí ¿Cómo se llama esto? San Patricio San Patricio En la Vespardina Porque si no después la gente Me lo gané No me lo gané Me tienen podrida Que esperen hasta San Francisco Sí, hasta octubre Hasta eso Hasta Fedeval y todo el elenco Que hablaron con Lucas Que lo quieren venir a ver a Lucas A ver Lucas Dice que entraban gratis Que te hizo un canje Vino vestido de kinky Está en botas Dejalo pasar Un cartón cada uno ¿Vendiste cartones? ¿Vendiste cartones? Estoy haciendo lo que pues Ya vendí cinco ¿Vendí? ¿Vendí cinco en un vivo? ¿Quién es ahora? A ver Hola Vane ¿Qué onda vieja? Me tocó la mesa Con Macedo Urtubey Sus hijos ¿Cómo? ¿Se están quejando? ¿Qué hago? No pueden haber menores acá No pueden entrar menores Les dije Porque después se me dan un lío A mí con la encolomatología Entonces ¿Qué pasa? Escuchame Está María O'Donnell Dice que la comida está tibia Bueno no sé que ¿Cómo es ella querido? ¿Cómo es ella? A ver ¿Quién es acá? ¿Quién es? Parece que Rocasalvo Vino en tanga Sí No no Sentala en el capó Sentala en el capó De vivache Capó con tanga No no porque yo le hice Que si venía en tanga No pagaba Sentala en el capó De vivache Que saluda Así tipo princesa Y que vayas cruzando Y descruzando las piernas Totalmente Cuidate eso Que vos sabés Yo voy a ser gerente Bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién es? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué son estas criaturas? ¿De quién son estas? Aplauda A ver si lo hizo Son los pibes de Zaira No pero Ponételo en el hombro Y a Pablo No puedo Está Flavio Se perdió una criatura No Se perdió una criatura ¿Dónde está Zaira? No sé Flavio Mendoza Se acaba de ir indignado Se acaba de ir indignado Pero lo dejó a Dionisio Sí, lo dejó al nene ¿Qué pasa? ¿Qué es esa fila de varones en el baño? ¿Qué es esa fila de varones? Yo me encargo Yo me encargo Hola Bané Me tocó la mesa Con todos los nenes Está Dionisio, Mirko Y el bebé no nacido de males Es una mesa de ventas No, querida Yo te voy a dar ¿Tú ven esos maquillajes? Me han arrachado Todos esos mocosos Me han arrachado Que parezcan gente pequeña Ahí va Vamos, dale ¿Qué pasa? Che, escúchame Yo te tengo que pedir un favor ¿Qué pasa? Yo puedo hacer pasar A un par de gente Ya no Ya hiciste pasar a todo Bueno, pero está Lorena Paola Y ya hiciste que es famosa Bueno, yo la voy a dejar pasar Sí, querida, ¿qué año? Che, no ¿Cuántos cartones vamos? Porque empezamos con el bingo Y es todo pérdida Perdón, permiso Yo acabo de llegar Y me pusieron una mesa re lejos No traje los binoculares Y yo quiero verlo a Pujap de cerca Claro Quiero hacerle el amor con el cerebro Bueno, ¿qué pasa? Yo estoy en el baño, chiquas Si quieren pasar Estoy en el baño Ya se sabe que Pujapa Tiene en el baño Preservativos y gel Está Natalia Pastoruti ¿Qué quiere? Quiere pasar Bueno, si no viene con la hermana Que no, ¿eh? Champoco de acá ¿Qué es esto? Pero vino con el poncho De todas maneras, te digo Lucas, ¿qué pasa en el baño? Está Doris del Valle con peluca Sin borrocha Sin borrocha está estorbando No importa El gel, el gel es gratis Todo el mundo me está pidiendo gel Es gratis Si son peronistas, dice Sí, listo Gel peronista gratis Gel peronista, ponele Gel peronista, sí, le puse Che, los cartones Ya hay que sacar los números No, no, pero vendimos 10 cartones Esto es una pérdida Porque yo estoy entregando Bueno, a mí me pagás el sueldo igual Bueno, empezá a vender cartones No, ya los números Bueno, vamos, bueno Chiche Gel no se está quejando De que ya cantó bingo Y no Pero si no, está confundido Porque no durmió Bueno, a ver ¿Qué número? 38 38 38 38 Dori sin peluca Es el 38 Ah, muy bien, muy bien Bueno, es otro numerito Vamos, vamos ¿Cuál es? El, a ver, el 22 22 Patitos, los patitos El 22 El 22 es el de Mayo Carmen Ah, muy bien Bueno, ya seguimos, seguimos a bingo Seguimos a bingo El 17, 17 Fedeval montado de bebé Ah, qué lindo me encanta esa obra Ah, ni se llamaba Bueno, a ver El 11 El 11 El 11 Maxi Diorio de Stripper Ay, me encanta Porque siempre con tanta carrera Upa Bueno, bueno A ver Han cantado, han cantado bingo Han cantado bingo No se los vamos a dar Porque vendieron cuatro Rajemos, chicos Rajemos Rajemos Gracias, bumucelos Hasta mañana Les queremos